Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Minositas. El día de hoy vamos a hacer un origami conmemorando el Día de los Reyes Magos. Los materiales que vamos a utilizar son hojas de colores de hasta siete colores distintos, los que ustedes gusten. Mientras más colores, mejor. Pegamento en barra o líquido, un lápiz, tijeras y una regla. Para nuestra primera figura vamos a utilizar dos hojas de papel, las vamos a recortar en cuadrados de diez centímetros. Ya que los recortamos, nos va a quedar algo más o menos así. Nuestro siguiente paso es pegar con el resistor únicamente dos esquinas. No importa que no quede exacto el cuadro. Ahora sí, a doblar. Tomaremos las esquinas que pegamos anteriormente y las doblamos en forma de triángulo, aproximadamente a esta altura. Una vez teniendo nuestro triángulo de esta manera, doblamos así. Esta esquina. Y dejamos una figura así. Procedemos, desdoblamos y nos va a quedar algo así. Y tomamos cualquiera de las dos esquinas y doblamos. Teniendo nuestra figura de esta manera, doblamos la esquina de abajo, solamente la puntita. De esta manera. Y sobre ese mismo doblez, esto es lo que simula la cabeza de nuestro Oriyami, hacemos hacia adentro y nos queda algo más o menos así. Hacemos lo mismo con nuestra segunda hoja. Doblamos hacia adentro de la primera que quede así. Les queda algo más o menos así, en zig zag, como si fuera una forma de olitas. Y enseguida, doblamos de esta manera. De modo que nos quedaría de perfil nuestra figurita. Acto seguido, doblamos de esta parte. Recuerden que lo que estamos haciendo... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias y hasta la próxima.